Estamos ya en las 125 instituciones educativas nuevas a lo largo de estos años de gestión y de inversión en la educación a nivel nacional y a nivel provincial. Hay que destacar que este nivel inicial cuenta con todas las comodidades hoy. Se ha realizado una refacción y una ampliación muy importante desde el 2010 dentro de la política educativa nacional y provincial. Ya todas las instituciones deben contar con su espacio específico que es el nivel inicial. Por lo tanto hoy estamos hablando del CIN número 20 que obviamente es anexo de la escuela Pucarita. Todos los estudiantes inician su escolaridad acá en el CIN número 20 y a partir de ahí siguen transitando su trayectoria escolar con una continuidad muy importante en la escuela Pucarita. Una obra que se ha hecho rápido prácticamente. Sí, tal cual. Hemos comenzado el año pasado y hemos terminado toda esta obra en tiempo y forma tal cual estaba previsto en los plazos de la construcción.